Música Dame desde la primera vez que pude verte Y te robaste enseguida mi vida, mi mundo, mi amor y mi suerte Iba a ser mi insistencia en quererte Te vi todo para conocerte sin tenerle a quien me debiera enfrentar Te vi en las manos de quien se decía tu dueño Pero mire tus ojitos tan gristes y vi que él no era tu dueño Y puse mi universo pequeño, de ti fue convictarte mi empeño Y al fin hoy te tengo mi amor ideal, como dice Música Y siempre tu serás mi adoración, mi dulce amor Por ti me muero, mi reino, por ti yo vivo Y siempre tu serás mi adoración Yo jamaré algo que te dañe, si eres parte de mi vida Jurante mi Dios que voy a amarte cada día Música Por ti me muero, mi reino, por ti yo vivo Y siempre tu serás mi adoración, mi dulce amor Una bulla pa' Martín Arenando pa' la win Hermanito Oye J.R., vamos a trabajar Multa, multa ¡Ay, dale bonito, dale amor! ¡Ay, dale bonito, dale amor! También le mandamos A Cante, la de Padilla A Tata, la de Tavo Y a Karine, la mía ¡Ja! ¡Pero no me pidas Que no vengas! ¡Oye J.R. Marilla ¡Oye J.R., y le dices a Brian, a Ancho, que los quiero mucho! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Y, Señor! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Señor! Hoy le doy gracias al cielo que pude alcanzarte Porque eres tú aquella estrella que daba su luz tan hermosa y distante Y puso mi dinero en tu cliente Ya me le pude ser tan constante que al fin de ese cielo te pude bajar Prometo darte mi vida y pasión desde ahora Y te diré cada día que eres la más maravillosa persona Te amaré de inspirar mi memoria Y si me borra mi Dios de la historia Ay de todo eso yo te voy a amar Por ti me muero, mi reino por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración Mi dulce amor Por ti me muero, mi reino por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración Yo jamás haré algo que te dañe Si eres parte de mi vida Júrate mi Dios que voy a amarte Cada día más Por ti me muero, mi reino por ti yo vivo Y siempre tú serás mi adoración Mi dulce amor El señor El gradiador ¡Arriba! 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 ¡ ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Y la bulla!